Bienvenido Virgo, en relación al amor Virgo a las personas mujeres, en el amor le marca detalles, reencuentro en relación al amor, cuidado con lo oculto, no tengan problemas las mujeres de Virgo, porque le marca obligación y responsabilidad con la pareja, pero también con los detalles a nivel económico, a nivel sentimental, creatividad, darle con la pareja y los amistades. Entonces, a las que están casadas, les sale el amor, le marca como una creatividad, la pasión, el afecto, la parte pasional, todo ese lado de ahí, ese sentir, ese sentimiento, no solamente es amor, sino es pasión, ardor, energía, sexo, por mutuo acuerdo con la pareja. ¿Ok? Aquellas que están solteras, obligación y responsabilidad, cuidado, tienen que saber elegir, porque les salen cosas ocultas entre las amistades, y en las que están solas, les salen posibilidades y oportunidades con el ser amado. Los hombres de Virgo, en relación al amor, les salen como que ellos quieren retribuir una oportunidad, sin una responsabilidad con la pareja, pero a pesar de tantos problemas y dificultades y por malas, a pesar de malas oportunidades y con la familia. Entonces, los que están solteros, su obligación, quieren retribuir tanto la pareja como la familia. ¿Ok? Y los que están solos, entre, por el intermedio de la familia o amistades, van a conseguir el amor. ¿Ok? Virgo, en relación a la parte que tiene que ver con el trabajo, tiene que hacer cambios, tiene que hacer cambios en el trabajo, porque les salen posibilidades de pérdida de trabajo. Entonces, o posibilidades, por ahora, en este momento, no les conviene hacer un cambio, porque tienen que hacer un nuevo trabajo. En lo que tienen, a las personas que no tienen trabajo, por este momento, por este momento, no es el momento. Porque ahorita no es un cambio con trabajos pasados, regresar a un trabajo anterior en el pasado, no. En el presente tampoco, así que tienen que manejar la situación, las comunicaciones, para, pues, lo puede concretar. Una nada, pues, ya, tiene que solucionar ciertas dificultades y obstáculos, a menos que sea nuevo, ni pasado, ni presente. Tiene que ser nuevo, ¿ya? En la parte económica, para los virgos, les sale, uy, manejar la comunicación, sobre todo la comunicación, para que no haya problemas ni dificultades, ¿ya? Yo les aconsejo que a lo mejor sean, miren, o sea, ven acá y sean herméticos, para evitar tantos problemas. En lo que tiene que ver con la salud, van a estar muy nerviosos, hay tendencias a hacer reproches y reclamos, muchas dudas, mucha inseguridad, doble de piernas y músculos, y como que quieren huir, pero ahorita no es el problema, van a estar estresados, van a querer retribuir. Y, mira, yo diría que estén un poquito más callados, para conseguir lo que quieren, ¿ya? En todos esos aspectos de la vida, herméticos, mi no ser, mi calla. Suerte, Virgo.